Este es el diagrama más importante que mi padre rico me enseñó cuando era pequeño. Es el diagrama conocido como el cuadrante del flujo de dinero. Y el cuadrante está compuesto por los cuatro tipos de personas que componen el mundo de los negocios. Mi padre rico decía, en el mundo de los negocios hay E, que significa empleado. Los empleados me decían, siempre puedes saber quiénes son, por sus valores fundamentales. Un empleado, ya sea el presidente o el conserje de la empresa, siempre dirá las mismas palabras, dirá, yo busco un empleo seguro con beneficios. Eso es lo que hacen los empleados porque sus valores son los de la seguridad. Otro de los cuadrantes es la S, que son los dueños de pequeños negocios, o los autoempleados. Una vez más, sus valores los van a hacer usar las mismas palabras que son, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Las S también significa que son solos. Normalmente, una persona que trabaja sola, opera por sí misma. En el lado derecho del cuadrante están las B. Y mi padre rico me decía que representaban a los grandes negocios, como Bill Gates. La revista Forbes define un negocio grande como uno con más de 500 empleados. Y sus palabras son diferentes. Ellos dicen, estoy buscando un sistema, una red y las personas más inteligentes que me ayuden a manejar mi negocio. Al contrario de las S, no quieren manejar solos. Quieren que las personas inteligentes manejen sus negocios. En el cuarto miembro del cuadrante está la I. La I significa inversionista. Estas personas tienen al dinero trabajando duro por ellos. Los B tienen personas trabajando duro para ellos. Y los E y los S son los que trabajan duro para los ricos. Así que cuando era niño, mi padre pobre siempre me decía, Hijo, ¿sabes qué? Ve a la escuela para que consigas un empleo bien pagado. Así que el valor central de mi padre pobre era el de ser un empleado. Con seguridad laboral, con ascensos, con un cheque de pago constante y todo eso. Y mi padre rico me decía, Robert, si realmente quieres ser rico, aprende a construir negocios. Tenía más sentido para él trabajar duro para conseguir un negocio. Algo que fuera tuyo y que pudieras pasar de generación en generación hasta tus hijos. Mientras que mi padre pobre decía, trabaja duro, mi padre rico decía, ¿por qué trabajar duro por algo que nunca será tuyo? Y donde te pueden correr en cualquier momento, en el momento en que quieran. Otra vez, esa es una gran diferencia. Así que mi padre rico me sugirió que aprendiera a ser un dueño de negocios y un inversionista. Y esa es una de las grandes diferencias. En el primer lado del cuadrante, las personas trabajan por seguridad y por dinero. De este otro lado, el valor clave es la libertad. Ellos no quieren trabajar en un empleo. Ellos no quieren tener que trabajar por el resto de sus vidas. Así que la belleza de construir un negocio y aprender a invertir es sencillamente que esto es ingreso pasivo. Trabajas duro por un par de años, pero pasivamente por el resto de tu vida. El ingreso te sigue llegando. De todas las empresas que existen, ¿qué tipo eliges? Y entonces pedi la libertad a ser una prohibición. Te deseas como esperarte. Dec Methan duro por el especial, aquí tiene que dejar en la libertad. Gracias.